Vale, una prueba de sonido antes de empezar... Y yo creo que ya estaríamos para grabar. ¿Qué tal estáis? Yo la verdad es que estoy súper feliz porque en el vídeo de hoy me dispongo a grabar mi primera colaboración. Esta colaboración consiste en prácticamente enseñaros unos micrófonos inalámbricos que me han regalado, los de Lensgo, pues básicamente para traerlos al canal, para testearlos, ¿vale? Lo cual no quiere decir que hayan comprado mi opinión. Obviamente me hace mucha ilusión que marcas del sector audiovisual me envíen productos para probarlos, pero en ningún momento me han pedido que os venda ninguna moto, ¿vale? De hecho, si fuera así, seguramente no hubiese aceptado esta colaboración. Así que vamos al lío. La marca de micrófonos se llama Lensgo, ¿vale? En concreto me han enviado el modelo LWM318C, que es un modelo bastante básico, de hecho de los más baratos dentro de los micrófonos inalámbricos lavaliers que tienen. Y voy a mencionaros por encima las características de estos micrófonos. Yo cuando busco unos micrófonos inalámbricos de este tipo, lo que suelo valorar son dos aspectos. La duración de la batería y la distancia a la que llega la conexión. En este caso sobre papel nos dicen que aguanta 5 horas la batería y tiene una conexión aproximada de 50 metros. Esto lo vamos a poner a prueba, obviamente, en el canal, porque sobre papel todo es muy bonito, pero luego ya sabemos que las cosas en realidad son un poquito peores. Así que también veremos si cumple con lo que prometen. El resto de características simplemente no me parecen tan relevantes, porque en el resultado final, en mi opinión, te admito, no soy un experto en audio, ¿vale? No son tan importantes. Pues vamos a empezar a ver el contenido de este paquete, ¿vale? Un paquete que a priori viene bastante bien presentado. La verdad es que me gustó. Que de hecho, no sé si llegáis a apreciar, pero tenemos aquí bien presentaditos el emisor y el receptor. Los abrimos por debajo. Y como siempre, pues nos vamos a encontrar el manual, ¿vale? Al cual a veces le echo un vistazo y otras muchas, pues no. Tenemos aquí el transmisor que trae una entrada para el micrófono lavalier y un micrófono incorporado por si queremos grabar el audio directamente desde este cacharrito. La verdad es que es bastante pequeño. Prácticamente como un dedito. Como mi dedo gordo. Mira. ¡Bum! Aquí tenemos el receptor, ¿vale? Con la salida mini jack para poder enchufarlo o a nuestra cámara o a nuestro smartphone, que también es compatible con móviles. Y aquí tenemos una bolsa de transporte donde tenemos el resto de cositas. Lo primero que saco por aquí es el micrófono lavalier, ¿vale? El cual, pues, podemos no utilizar, pero la verdad es que yo considero bastante importante. Tenemos un filtro antiviento, ¿vale? Que se colocaría directamente sobre nuestro micrófono, que la verdad es que se engancha bastante bien. También esto evita que cuando estemos grabando sonido en ambientes de mucho viento, pues, que se escuche el ruido del viento. Por otro lado tenemos los dos cables de carga, ¿vale? Que se conectan de USB a micro USB. El cable para conectar el receptor a nuestras cámaras. Y el cable para conectar el receptor a nuestros móviles. Y luego tenemos un imán, ¿vale? Porque no he comentado hasta ahora, pero, pues, estas pinzas de aquí se conectan por imán con un adhesivo al otro lado. ¿Para qué? Quiero pensar que es para poder tener el receptor, pues, pegado a la cámara o pegado al móvil y no tenerlo colgando ni tener que estar sujetándolo todo el rato. Y lo último sería un filtro de viento para el micrófono Lavalier, que ni de lejos yo creo que va a hacer la función que hace esto de aquí. De todas formas vamos a ver las diferencias tanto en el interior como en el exterior, así que no os preocupéis. Continuamos. Me voy a colocar el receptor y lo voy a hacer de una forma bastante más disimulada. ¿Por qué? Porque vemos aquí todo el micro, si os fijáis se ve la luz encendida. Bueno, mal. Desde luego, a una entrevista profesional así no podemos ir. Mi recomendación, darle la vuelta y colocar por fuera únicamente la pinza. De modo que lo único que se asoma prácticamente es una parte del micrófono y lo que vemos aquí es una pinza bastante más disimulada. Sigue siendo algo un tanto extraño, pero yo creo que mejoramos la primera opción, que es la de enseñar al público el micrófono que estamos utilizando. Hasta este momento todo el audio que estamos escuchando viene de un micrófono direccional que está colocado encima de la cámara. O sea, a más o menos un brazo de distancia. Y esto lo digo porque la distancia que hay desde el micrófono a nuestra boca es muy importante. De hecho, por eso se utilizan un montón en las producciones profesionales este tipo de micrófonos inalámbricos. Para que podáis ver la diferencia, ahora mismo voy a desconectar este micrófono. Ahora mismo estaréis escuchando el audio directo del micrófono de la cámara, que seguramente sea una basura. Y paso a conectar el receptor. Y así es como se escucharía mi voz con este micrófono. La verdad es que, al menos bajo mi teoría, se debería de escuchar mejor. Simplemente porque hemos reducido mucho la distancia a la que tenemos colocado el micrófono de nuestra fuente de sonido. Pasemos a ver la diferencia de la calidad del micrófono que está incorporado en el emisor versus este micrófono lavalier que también se podría incorporar. Y esto, por dentro de la camiseta, quedaría enganchado de esta forma. Como veréis, yo creo que de esta forma se ve mucho más disimulado el micrófono. Porque el elemento que sobresale de nuestra camiseta es mucho más pequeño y visualmente queda más atractivo, más profesional. Dicho esto, vamos a hablar de los pros y de los contras de este tipo de micrófonos. El primer punto a favor es el que acabo de mencionar. La posibilidad de ocultar este micrófono de tal forma en la que podemos captar sonido de calidad sin que prácticamente se vea un micrófono en el plano. La segunda ventaja también la he mencionado y es el hecho de poder tener un micrófono muy, muy cerquita de nuestra boca. Los contras, en cambio, podrían ser la duración de la batería, la posibilidad de que se generen ruidos debido a una mala colocación. Y, por supuesto, la peor, el tema de las interferencias, que al ser un sistema inalámbrico, pues siempre vamos a tener este riesgo. Dicho esto, pasamos a probarlas en exterior. Ya estamos en la calle haciendo las pruebas de sonido. Ahora mismo me encuentro al lado de un campo de fútbol donde hay un montón de personas entrenando y gritando y tal. Y he regulado el volumen de forma que mi voz entra bien, pero todo el ruido que está de fondo seguramente entre muchísimo más bajito. Para que veáis la diferencia voy a quitar el micrófono y vamos a ver qué tal se me escucharía en esta situación. Ya he desconectado el micrófono. Ahora mismo todo, todo, todo el sonido entra directamente desde los micrófonos internos de la cámara. Y lo que podemos ver es que mi voz suena muchísimo más distante, hay muchísimo ruido de fondo y la verdad es que es un audio de muchísima peor calidad. Pues en esto nos encontramos a 5 metros de distancia y vamos a probar a ver si es verdad que podemos alejarnos hasta 50 metros. Entonces, yo iré dando pasos aproximadamente de un metro, los iré contando en alto. Y pues lo tendré que comprobarlo a la vuelta porque no tengo a nadie chequeando el sonido. Así que, let's go. Vale. Me pasa una cosa un tanto extraña y es que en la primera prueba de distancia se ha cortado la señal. Creo que prácticamente desde que le he dado la espalda. Así que esta vez me he quitado el micrófono. Lo voy a llevar pues fuera de mi cuerpo para que no sea mi cuerpo lo que interrumpa la señal. Y a ver si de esta forma pues intentamos que la señal llegue un poquito más lejos. Antes por aquí ya creo que se había llegado a perder la señal. Espero que en esta situación no. Bueno, seguimos. Bueno, efectivamente, como os iba avisando desde el principio, normalmente las cosas sobre papel son mucho mejores. Y lo acabamos de comprobar. A los 30 metros ya empezaba a hacer el sonido cosas muy raras. Yo creo que el límite seguro para grabar sonido de calidad y no arruinar nuestra grabación estaría en 20 metros. Y pues ha sido una pequeña decepción para mí. De todas formas, es algo medianamente normal teniendo en cuenta el precio de estos micrófonos. Dicho esto, pasamos a hacer una prueba en exterior un tanto diferente. Ya que quería probar si estos imanes agarraban bien y quería hacerlo en una situación un poquito diferente. Para ello conecté estos micrófonos a la GoPro Hero 9 con el MediaMood y salí a testearlo pues haciendo enduro. Lo guay de esto es que de una forma muy sencilla coloco el enganche o lo descoloco para ver el estado de la batería. Lo mismo sucede con esto. Lo desmonto en un momento y se vuelve a enganchar ella sola. Voy a ir hablando un poquito mientras bajo para comprobar que se va escuchando bien. La verdad es que está un poco húmeda la pista. Tenemos un salto aquí, otro, una curva, pasamos entre árboles. Lo voy a comprobar. De momento sigue todo en su sitio. No sé qué tal se estará escuchando pero supongo que de puta madre. Y aquí es donde rompí la cadena el otro día. Y una voladita bastante guapa. Y un pequeño zigzag. Yo creo que he pinchado. He pinchado, vamos, segurísimo. Yo creo que no vale la pena comprarse estos micrófonos básicamente porque vamos a estar limitadísimos con la distancia. La verdad es que las pruebas que hice en exterior me decepcionaron muchísimo. Salvo las de la GoPro que yo creo que esa prueba salió muy bien y creo que va a ser el uso que le voy a dar a estos micrófonos. Pues ya os digo que vosotros, a no ser que justo necesitéis unos micrófonos inalámbricos baratos de estas características, en vuestro lugar no me compraría estos micrófonos. La calidad del sonido del micrófono que viene incorporado es buena. En cambio el micrófono externo que nos viene en el kit me parece un micrófono de muy baja calidad. Seguro que lo habéis notado en el momento en el que lo habéis escuchado también. Pero bueno, el diseño es bastante compacto y bastante ligero. Los imanes agarran muy bien y la verdad es que a poca distancia cumplen su función. Pero ya os digo, mi recomendación es que ahorréis un poquito más y os compréis unos micrófonos de mejor calidad, que tengan un alcance muchísimo mayor y que os garanticen un servicio muchísimo mejor. Así que esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado mucho la review. Os he sido totalmente sincero en todo momento. Así que ya sabéis, si queréis verme crear más contenido de este tipo, por favor darle like, suscribiros y hacer todo lo que ya sabéis que tenéis que hacer. Y nos vemos en el próximo vídeo.